Hola a todos, muchachos acá Sharmesh Estuve un tiempito sin seguir videos, pero hace unos días me di cuenta que cuando entré a las funciones de mi canal en Youtube me habían quitado el strike, todavía no pasaron los 6 meses, pasaron 2 nomás pero debe ser porque, ha, soy Sharmesh, no pasa nada, te quitamos el strike como ven no lo tengo más, en los videos más prolongados tenía el strike, no podía subir más de 15 minutos y bueno, estoy feliz por eso y voy a empezar a subir nuevos contenidos muy feliz, voy a empezar a dedicarme más a materiales los gameplays los dejan un poquito de lado hasta que pongan internet nuevo y pongan mejor internet de mierda y voy a jugar al Go, al Blue, al Global Offensive, al Counter Global Offensive ah, podría subir, el Splinter Cell también es un buen juego bueno, era básicamente eso, que me quitaron el strike, estoy feliz, y nada, bien bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...